Yo tengo, vos tenés buen vínculo con la gente de la Gobernación, ¿no? ¿Cercanía? Con María Eugenia trabajé en la fundación Creer y Crecer. O sea, la conocés desde hace rato. Sí, a su esposo, con su esposo hablo una vez por mes, una vez cada 20 días, hablo con él, con Ramiro. Intendente de Morón. Correcto, ellos venían mucho a Mercedes. Ellos tienen una familia muy, muy amiga que venían acá, una familia, son bailarines ellos. ¿Y qué pasó la semana pasada? La señal que uno le da de afuera, la gente que lo ve de afuera dice, ah, empiezan los problemas, los tironeos por las listas y demás. Yo tengo otro enfoque, lo que pasó la semana pasada, esta disputa que hubo, esta cuestión de tu renuncia, te molestaste por algunas cuestiones. ¿No hay también una sensación de algunos de que esa vocación de diálogo que siempre tenés vos, de juntarte con este, de juntarte con aquel otro, no importa el partido, de tirar para adelante por Mercedes, haya molestado un poco? Eso molesta. Eso molesta. Pero tal vez, pero no, no, como dicen, que me molestaron mis compañeros del PRO. No, no, no fue, fue una sola persona, no es el PRO, hay PRO, hay mucha gente. Y no era del PRO, ¿no? Mucha gente y buena en el PRO, muy buena, muy buena gente. Y una de las causas por las cuales yo me quedé y le dije, señores, se me infla el pecho, porque yo sé que ustedes son buena madera, me quedo por ustedes. Y bueno, fue una sola persona del PRO que me maltrató, que me hizo una serie de apuntes, que ante esa situación, y yo le reconocía su trayectoria, su trabajo, dije, no, no tengo ningún inconveniente, doy un paso al costado y me voy. Y si honestamente yo vine para sumar, cuando vos te das cuenta que restás, o te dicen, mirá, estás restando, pues te vas, te vas y listo. No tenés que quedarte. Lo otro que se comentaba y se decía era que, ante la intención tuya de generar cosas, obra y situaciones para Mercedes, había como un impedimento a eso. O gente que no estaba, ya de acuerdo con vos, ni se accionaba, digamos. Mirá, hubo cosas que se hicieron en las que tuve que ver y no dije nada, ni siquiera a mi esposa, se lo comenté. Y solo lo sabe el intendente, Jerónimo también lo sabe, Tito Navarrete, por ejemplo, que me une a una gran amistad, son chicos que, Tito, Pablo, Leo, son todos chicos que yo los conozco de la parroquia, los vi crecer, yo por esos pibes pongo la mano en el fuego. Y bueno, se hicieron cosas y no dije nada. Y no dije nunca nada. Y creo que ni siquiera el intendente levantó la voz para ese tema. Quedó ahí. Es decir, gracias, gracias. Nos reunimos, quedate tranquilo, todo lo que esté a mi alcance, lo voy a hacer. Así lo hice. Y en silencio. La disputa electoral que también se dice, ¿es cierta o es electoral? Porque se vienen elecciones y la gente empieza en los partidos políticos a hacer un poco, a hacerse el lugar para estar en una lista. ¿Te interesa vos estar en una lista? No, no, eso ya fue aclarado desde el principio. Por eso es que le aclaré que yo políticamente no iba a hacer nada y de hecho en el informe que hace la gobernación me desliga de hacer yo acciones políticas o no. No, simplemente es mi figura, mi presencia. Entonces yo todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. A veces no me pida cosas que no las siento porque yo no soy un político. Bueno, por último, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser candidatos? ¿No seguimos con eso? No, pero a ver. Yo voy a cerrarlo acá el tema. Voy a cerrarlo acá. Lo tengo que estamos grabando. No, si yo soy candidato, pero no, no voy a ser candidato a nada. Se lo dije en el primer momento. Desde que agarraste el PRO no era para ser candidato. No, soy candidato a nada, no voy a ser candidato a nada. Lo único que hago es cumplir en llevar adelante la presidencia del PRO. Lo voy a tratar de llevar lo más decorosa posible. Lo que a mí convierte voy a hacer lo mejor posible. Voy a tratar de ser el mejor presidente que tenga el PRO. Pero no pidan que sea candidato. No soy candidato a nada. Así de claro. ¡Gracias!